También hemos compartido los proyectos que tanto COE y también la Confederación de Empresarios de Navarra estamos trabajando. Hemos abordado también los propios que la Confederación ha presentado, también a los distintos ministerios. Y yo creo que hemos coincidido que Navarra está muy bien posicionada, que es un ejemplo de talento, de audacia, de compromiso, de trabajo bien hecho. Y esa apuesta que tenemos por la innovación, la digitalización, todo lo que tiene que ver con las energías renovables y ese modelo de sostenibilidad que es imprescindible. Desde luego, yo he agradecido, y lo he hecho a la COE, la buena relación que hay entre la Confederación de Empresarios de Navarra y el propio Gobierno de Navarra. Yo creo que es en esa línea en la que tenemos que seguir trabajando, desde el diálogo, desde la búsqueda de acuerdos, desde la colaboración. Y desde luego, pues es verdad que estamos en una situación compleja, que todavía nos quedan unos meses complicados, pero también estamos en una situación que puede suponer una enorme oportunidad que debemos aprovechar, sobre todo trabajando en común, trabajando conjuntamente. Yo pongo siempre a Navarra como ejemplo. Y lo pongo como ejemplo porque cuando hablamos de los Objetivos 2030, siempre digo que nos olvidamos de los Objetivos 20-20-20. Y es que en los Objetivos 20-20-20 decían que en el año 20 el 20% de las energías fueran renovables, pero que el 20% del PIB fuera industrial. Y Navarra tiene el 29% industrial. Y lo pongo en España de ejemplo. Y lo pongo de ejemplo porque ahí es donde está el futuro. Y yo creo que es algo que hace a Navarra muy competitiva, muy especialmente competitiva con respecto a otras zonas de España, a esa economía, a ese mundo industrial moderno, innovador, como decía la presidenta. Y donde además hay una realidad. Y es que en el pre-COVID ese 29% significaba algo menos del 9% de paro.